¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡J later! ¡J later! ¡J later! ¡J bits, dos, MORE! ¡G la, otra, otra, otra! ¡Dec, dos, uno! ¡Adiós! 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 ¡Se acabó! ¡La victoria es para Bichu! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Combate por vidas! ¡Bichu! ¡Córre! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Se acabó! ¡La victoria es para Pichu!